hoy cuelas todo y tienes que afinar tu martín miren amigos así va quedando nuestra barra ahí está el espacio para la para la estufa aquí le va a hacer una curvita para que no se pase uno a pegar en las esquinas luego cómo le vas a hacer martín dejas que frague o como le retiras lo de los lados se queda la cimbra de abajo la cimbra de abajo queda ya todo el orillero ya le voy a hacer hasta que seque un poquito ok en un ratito vemos cómo cómo va hay quienes les ponen unas calcitas no como lleva piedra ya y se recarga ahí está vamos a ver qué tal queda su barra de martín ahí ya le estás afinando va martín y en qué momento se le hace con la esponja que endurezca un poco más ahí está miren el antes y van a ver cómo va a quedar ahí le pusiste este les partiste que cemento cemento en seco así se meto en seco Ahí va Ahí les iré mostrando Cómo queda Miren qué bonito está quedando Y ahorita ya le puliste con el Con la esponja arriba, ¿verdad? Sí, pues bueno Primero con la llana y después con la esponja Se me dio bola para que quede Bien purito No, ya nada más lleva un sellador Cuando llevo los setas Se le hace como allá, como aflatado Para que pegue Porque así ya no pegue Así es el diseño Así es el diseño Es que luego con el color Se decolora Si le pones cloro, si le pones algo Ya se manchó, ¿verdad? Sí Llama nada más un sellador y queda Sí, un poco de sellador para que ríe un poco Miren, y así quedó pulida ya la barrita Está sudando, miren el concreto Está sacando yo creo que el líquido Después de esto Se supone que se va a pulir Se supone que se va a pulir con una máquina de esas con las que pulen los carros Se va a ir puliendo con lija Según vimos ahí en el video de YouTube Los amigos que están Que son expertos en este tipo de construcciones Coméntenos, recomiéndenos ¿Qué es lo que podemos hacer? Y así vamos con los avances de mi cocina Si a alguien le sirve ver estos videos Los invito a suscribirse a mi canal A darle like Y a compartir Que tengan excelente día todos ustedes Y nos vemos más tarde Bye bye, bendiciones para todos Gracias